Paco Ibañez cumple 90 años y por mi parte, más que felicitarlo, agradecerle. Tengo 62 años y desde que tenía 7 ya estaba en mi casa esta revista de primavera. Y luego le he seguido comprando todo lo que ha ido apareciendo de él, todos los discos. Y la verdad es que la música de Paco Ibañez acompaña. Básicamente lo importante de él es todo lo que ha hecho por el bien de nosotros. Muchas gracias Paco. Bueno, yo voy a hacer una fricada, voy a hacer el ridículo aquí, ¿vale? Uy, no, 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 no. Yo soy fanático de Paco Ibañez. Tengo que admitir que yo voy a hablar por primera vez del CAMP por una anécdota relacionada con Paco Ibañez. Y bueno, aunque no se trata del mismo lugar físico. Son el 48. En el 68, Paco fue invitado a un acto en el CAMP. Y no pudo cantar, no pudo hablar siquiera porque tenía la prohibición de tocar en el Estado Español. Y bueno, un poco por esa fricada me apetece, me apetece tocar una canción que supongo que hubiera tocado en aquella ocasión. Y que viene muy bien en este ámbito. Gracias, Paco. No los levanto la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura, los troncos retorcidos, andaluces de Jaerí. Andaluces de Jaerí. ¿Cuántos siglos de aceitunas? Los pies y las manos presos son la sol y luna, luna. Los sanos sobre vuestros huesos, Jaer, levántate brava. Y sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava. Con todos mis olivares, andaluces de Jaerí. Andaluces de Jaerí. Milasquer Paco desde Jaerí. Sí, por lo que nos aportas si acercas a la poesía y a nuestros grandes poetas. La poesía es un arma cargada de futuro. Soriónac. Y esperamos vernos pronto de nuevo. Ampliamos la familia. El pequeñito Eloy. Con ganas de que te escuche, el lobito bueno. Le encanta, porque con ella le dormimos. Es que ricasco Paco, por hacernos disfrutar de tu voz y tu forma de ser. Un saludo, Jesús, Eloy, eta... Mariola. Agur, eta ondo pasa. Agur. Agur. Pero arte. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Bueno Paco, perdona la osadía de cantar Palabras para Julia, pero yo tengo un sueño que es cantarla algún día contigo. En definitiva, lo que quiero es felicitarte con esta canción por tu 90 cumpleaños. Decirte que cuando yo tenía 18 años apareciste en mi vida, conocí tus canciones, tu poesía, y que desde entonces ya nada fue igual. Y nada, que sigas en la fecha como hasta ahora, cantando, porque el mundo te sigue necesitando, Paco. Un abrazo y felicidades. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, Tendrás amigos, un hombre y son, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate, de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción, entre sus canciones. Y siempre, 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 acuérdate, de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y siempre, 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 ¡Gracias! 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 Hola, que Paco cumpla 90 años creo que es un mito maravilloso dentro de lo que llamamos la cultura española. Paco es un genio, un ser irrepetible. Tiene que durarnos mucho, mucho, mucho más. Querido Paco, muchísimas felicidades en este 90 cumpleaños. Y ya sabes lo que te queremos aquí en Vigo, Susi y yo. Y desde luego, bien sabes que hay que seguir preguntándonos qué ocurre en la Terra, qué ocurre en la Paz. Se son pesadelos, yo quiero espectar. Moitos vicos para ti y para Julia. Esa voz que rasga el aire y acompaña una guitarra, dice mentiras desaires. O busca tibias mañanas, o busca tibias mañanas. Dicen mentiras las cuerdas, las cuerdas de esa guitarra. O las mentiras son versos, canciones arrinconadas, canciones arrinconadas. En medio del viento muestras las razones del poeta. En medio del viento escondes las miserias y tristezas, las miserias y tristezas. La poesía es en tu boca. Más de todos y más muestra, la poesía es en tu boca. Más de todos y más muestra, la poesía es en tu boca. Más de todos y más muestra, la poesía es en tu boca. Más de todos y más muestra, la poesía es en tu boca. Gracias.